Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Yo llamaría, compañeros diputados, compañeras diputadas A que dejemos de vernos el ombligo, no es el problema de Juárez No seamos chauvinistas de rancho Ya se les olvidaron los 10 de Torreón, Coahuila Y la lista que aquí saqué de Magdalena Aquino, Sonora De Nogales, en otro momento de Michoacán, de Guerrero Es todo el país ensangrentado Todo el país Son los alcaldes, son los estados, son los gobiernos de los estados Es una tragedia lo que se está viviendo Y les preocupa el prestigio de Juárez Por favor, por favor, compañeros diputados, compañeras diputadas No Se me olvidó qué El barbas, cuál barbas No sé de quién hables, pero ahorita vienes y me aclaras Entonces Es un problema De todo el país Y los responsables ¿Quiénes son? Pues primero un gobierno Que por más que se enoje Se robó la presidencia Y es inepto Y no tiene legitimidad Y ese es parte del problema Porque decidió utilizar la estrategia De la supuesta lucha contra el narcotráfico Para legitimarse Y lo único que ha logrado es bañar de sangre el país Pero si matan A 14 A 18 jóvenes Ahí, fusilados No debería ser el gobierno federal El que interviniera Trajera el asunto Y resolviera El problema es que Chávez El procurador del gobierno de facto Va a decir lo mismo que decía Cuando las mujeres asesinadas en Juárez Cuando a él le tocó como procurador del estado de Chihuahua Que se la merecían por andar saliendo de noche Nomás les falta que digan Que esos jóvenes se merecían haber sido fusilados Por haberse les ocurrido ir a celebrar Este, lo que estuvieran celebrando Es que, ¿qué defienden, compañeros? ¿Cómo tienen cara para venir a decir Que aquí no es un problema de culpas? ¡Ese gobierno debe irse! Es incapaz Es vendepatrias Es verdaderamente incapaz De sacar las responsabilidades públicas del país Y no es un problema de politizar Porque todo es político De no partidizar en todo caso Si eso les preocupa Pero quienes nos dedicamos a la política Sabemos que la vida De las organizaciones sociales Están inmersas en la política Y en la actividad permanente O ahora resulta que se avergüenzan De su actividad Compañeros y compañeras Que dicen que no se politice Todo es político Y todo esto tenemos que transformarlo Esta crisis económica Esta crisis política Esta crisis social Porque como bien lo dijo aquí Alguna compañera diputada Si no hay empleo Siete millones y medio de jóvenes Sin acceso a la universidad ¿A dónde van? ¿A trabajar? Tampoco Porque el presidente del empleo Es el usurpador del desempleo Que manda a 44 mil trabajadores A la calle Solo por poner un ejemplo Esa es su promoción de empleo ¿Qué le decimos a la gente Que paga más impuestos Para que la maten? Para que la secuestren? Para que la violen? Para que no tenga ninguna garantía? Porque no tiene nada No tiene empleo No tiene salud No tiene vivienda No tiene educación No tiene acceso a absolutamente nada Es una barbaridad Lo que se está sufriendo en el país Hambre, desesperanza, miseria, injusticia, desigualdad Falta de libertades Porque además creen que con retenes resuelven No resuelven nada Violan derechos humanos Como aquí se ha dicho Pasan por encima de la ciudadanía Y el crimen organizado les sigue pasando en las narices Porque están coludidos Ese es el problema Calderón está coludido Con el crimen organizado Y con bandas de mafiosos de este país Como lo está García Luna Como lo está la mayoría de ese gobierno Que debería estar Reitero En la cárcel Y no al frente de las responsabilidades públicas Claro que son centralmente responsables No quieran escurrir el bulto Tienen esas muertes Esa miseria Esa desigualdad La traen en su conciencia En su conciencia Por estar apoyando A ese gobierno Incapaz Inepto Corrupto Vende patrias Son responsables de ello Lo serán todo el tiempo Y no me cansaré De estárselos diciendo De estárselos Restregando En la cara Y no me cansaré Hasta que no logremos Yo espero que 2010 Sea el año De la renuncia de Calderón Porque este país Tiene que tener esperanza Mientras ese miserable Este al frente De los destinos públicos No tendrá ninguna esperanza De vida mejor Para la gente Ventana al día En Tenancingo Canal 9 Tu imagen Tiene que te Enhor disculpa Tiene que ser Tiene que tener ено Dat La Lenta Gracias.